¿Qué chicos? ¿Cómo están aquí? Felicia de Neocat otra vez. De madrugada y jugaremos. ¿Cuándo? Con las 12.37. Realmente no tenía muchas ganas de jugar, pero no tenemos nada que hacer. Está lloviendo. Bueno, estaba lloviendo. No estaba. Ni pedo. Me dan donita y me está mordiendo la mano. Y aquí sigue la mechilla. Le seguimos buscando a casa. Para que le quiera caer. Sí. Es una linda mechilla. No causa problemas. Solo pilla. Y solo muerde, panamaría. Muerde. Pero no es muy fuerte. Aún. Eso dice. Aún. Entonces, ¿qué? ¿200 otra vez? Y otra vez. Bueno, la vez pasada no pudimos grabar bien por las muchísimas interrupciones. ¡Volveremos a hacerlo! Por si no les quedó claro, voy a agarrar a Daisy, por favor. No veo nada en las pantallas. Es que estoy viendo la tele. Sí. Ah, pues se va a rotar esa elección. Chinga, estoy dirigiendo carros. No te estoy dejando de ver, ¿verdad? No se te preocupes. Los super Harley Davidson para esa niña. ¿Tienes ya los monstruo? Ya está. Daisy fan de Bowser. Listo. Ay, wey. Vamos a llorar. Pásate a este lado, ¿no? Bueno, y de tanto que la chinga te muerda. Sí, que me muerda. Que tú estés más cerca del micrófono. Sí. Porque todo el mundo quiere escuchar mi melodía a su voz, ¿verdad? Seguramente. Sí, seguramente. No, es que como yo te digo, no tengo chingas fuertes. ¿Quién sabe? Bu. A ver, voy a quedar toda la carrera como que... Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, la mierda. Oh, la mierda. Oh, no, sí, estoy... ¡Picho! Y te muerde y dice, no, estoy nada bien. No, hombre. Ya nada, es que ella entra mordiendo gente. Ella quiere ver el mundo mordiendo. Ay, cosa. Ojalá tuviéramos cámara de eso que... Que la puedas agarrar y moverla para las paredes del cuarto y chingada. Que la gente viera como muerda la mordita esa. Es algo especial. Bien. E imperdible. Jesus Christ, estás de poder. Oh, Jesus. Oh, Jesus. No te salgas. Oh, Dios mío, no. De pinche mona. Oh. ¿Le pegué o no le pegué? Sí, para después lo veremos. Mañana quizás. Oh. ¿Qué? Uno de estos días, chingada. Péguele, 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 péguele. No le pegué, no le pegué. Ay, güey. ¡Ah, la virja! ¿Qué fue? ¡Oh, Luigi! Que venía de Berserker. Me quería pegar con un pinche caprazón. No, no. Ah, bueno. Volé. Oh, oh, oh. Ah, no te salgas, niña. Ah, te pasaste de lanza, niña. ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿Me pegaste con tu pinche plátano? Ups. Tiene una barrera de cosas esas. Yeah. Ok. Esta pista sí funciona en 200, güey. Ah, sí. Hasta yo puedo correrla. Sí. ¡Vaya la verde! Que tiene un pinche caprazón. ¡No! ¿Qué? Qué dignado del primero. No, iba en cuarto, güey. Lo único estresante de 200 hasta cierto punto es que equivócate una vez y ya te bajan hasta sexto o séptimo, güey. Sí, pillo. Y está ahí un canijo recuperarse. ¡Dale pinche a Waluigi! Waluigi. El hombre más sexy del universo, güey. Sí. Segundo que por lo más que se le reconoce es por el chile. ¿Ah? Segundo que por lo más que se le reconoce es por el chile. Andale, a ver ese chile característico que tiene. Es una granisa. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, demonios! Yeah! Y me estrellé. ¡Chingontera, micha! ¡Ah! ¿Cómo fue algo que se pasó por allá? Saltó, mágicamente. ¿The fuck? No sé si no se le ocurra leer los mensajes ni le mande nada a mi novio. Que sé que está dormido, pero aún no sé. O quizá le fue algo así. El chido que no te mandó cacahuates. Estaba ahí desesperanzado. Que te digo el paqueteo y yo estaba que... ¡Ah, cacahuates! Y le pregunté y tú que... No, no sé cacahuates, son libros. Y yo que... ¡Lectura! 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 Sí. ¿Y la lectura en coreano? No friegues. ¡Japonés! No va a ser coreano. En coreano cuando nada de inglesa te pasaste de lanza. Perdón. Tengo que poner en chino, chico, pero no. Pero yo no sé leer coreano. Emprenderás. Yo. ¡Oh! Justo como la última vez que grabamos... Que intentamos grabar esta pista. Justo como lo planeé, según tú. Andale. ¡Uy, güey! ¿Se le cerraba el mundo a Daisy? Estas dos cosas. Andale, güey. Ah, maté a una bebé. ¡Eh, como el mío ha pasado! ¡Hola, bebé! ¡Muere! La mato, güey. Hoy nomás. Me estás siguiendo, ¿verdad? Creo. Se vas por el mismo camino como... ¡Hala, madre! Y me encanta que si ahorita me pongo a ver la cara de Daisy, voy a estar la cara bien tranquila. Esto es lo que ocurre todos los días en mi vida. O sea, chupo. Estoy acostumbrada. Andale. Al peligro extremo también. Si te portas a extremos, bro. Ahí está la... Daisy. ¡No te salgas! ¡Chingada! ¡Vete! ¡Olé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te mamaste, no! ¡Ah! ¿De qué? Es que me pegaste con el ojito y me dio el acelerón a mí también. Y en verdad me estaba controlando bien la curva y de repente llegaste tú con el pinche acelerón y me descontrolé bien. Y pues tú sabes, güey, las drogas en el todo. ¡Ay, güey! ¿Qué? Vuelé por encima de pin... ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelí, güey! ¡I can fly! ¡I will live! ¡I will live! ¡I can fly! ¿Sí me viste? ¿Ah? ¿Sí me viste? ¡Sí! ¡El pinche morío estaba vol... y pinche IT, güey! Se está ahí volando. Eso es volver al futuro, güey. No. Eso es volver al futuro. No. Yo reconozco la tonada de volver... ¡No te pases de verdad! Por decirme filistea. Pero yo nunca te dije nada. ¡Andale! 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 ¿Cómo se siente? ¡Ah! Voy a botar el chile. ¡Andale! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Tú todo el que... ¡Ah, ah, ah! Ahí está. ¡No! ¿No? La mutante esta de Peach me bajó al tercero. ¿Qué? ¡Lo mutante, güey! ¡Mutante! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí, verdad. Mario 3D World ya... Le cayó radiación de la que Mario se baña todos los días y ahora ella puede mutar ella también. Sí. Es que Mario literalmente es un mendigo mutante, güey. Nada más fíjate en el Smash. De repente cuando aviente un puñetazo, de repente el puño va a estar más grande que todo su cuerpo. Sí. Lamentablemente no es el caso con Peach. Ella, por más cosas... Por más que patalee y evidente golpes, ella sigue estando igual. Tanto silencio que aquí no habrá querido decir Estaba pensando con qué rematar Pero después salí en la música y dije, no, mejor me callo Tú puedes decir, ¿sabes qué? No hagas cabeza ¿Te fuiste a cantar? Sí Sí, mándame por un tubo, hombre Todo el mundo sabemos que es mutante, hombre ¿Ah? Todo el mundo sabemos que es mutante ¡Ah! ¡Chinga su madre! ¿Quién lo probó? Fuiste tú, ¿verdad? Sí, perdón ¿Fuiste tú, verdad? No vi que eras tú Niña, ¿cómo no vas a identificar esta cara? Es tu cara del futuro, chingada Es mi futuro, pero no mi presente Soy tu futuro ¡Ah, pinche Wario, gente! Puedes darle a pegar a todo el mundo, chingada Me pegas a mí Ándele Pinche Wario, pinche Wario, pinche Wario, pinche Wario, pinche Wario Alguien viene de Berserker con la estrella Jesus ¡A huevo, pinche Wario! ¡Ah! 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 Déjame ver quién era ¿No era Wario? Quién sabe, yo nomás veo que es algo rosa Pinche cosa Es ser Barbie Pero nomás veo gente muriendo atrás de mí Eras tú, ¿verdad? Me pegaste, ¿verdad? Sí Sin querer, o sea, tenía el mendigo que forzó en la espalda y pues tú llegaste Las cosas pasan Sucedió lo que tenía que pasar Las cosas cambian, las cosas cambian ¡Ojalá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pinche de ahí si no te salgas! ¡Ah! Me brinqué a Wario, no Lo quería matar Pinche de ahí si no te salgas 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 ¡Pinche de ahí si no! Se salió ¿Qué dijo? Nunca le entiendo lo que dice esta mona Está hablando en coreano con tonada japonés Amor, déjalo en paz ¿Coreano con tonada japonés? ¿Cómo es eso? ¿Te he dicho alguna vez que detesto, Wario? Yep Cada vez que usamos a Usir y a Donkey me lo dices Y como que a Anita ya le valió O sea, gritamos aquí, lanzamos cosas Y ella ni se inmut Ya, hoy ya le valió cada vez ¡Ya tan rápido la última! Y estaba leyendo cosas en mi muro Que voy a tan rápido la última Y ya Está vergüenza, niña ¿Qué? ¿Por qué? Está vergüenza, de veras ¿Por qué? En Monaco nos estamos dando los chonillos en todas partes Pues, no difiere mucho de Peach, ¿sabes? Eh Eso es ahí ¿Por qué no? En el Smash no enseñó a los chonillos O sea, le enseñó a un pinche agujero negro, güey ¿Y Rosalina? ¿También? No, Rosalina enseñó a una pinche galaxia, güey Pero eso es un pinche material de creepypasta O sea, no friegues O sea, que es la primera vez de Mario, creepypasta Y justo en el spoilers Justo en el momento Mario es succionado por un agujero negro Y nadie lo vuelve a ver Y entonces ¿Sucedió? No Y entonces Le abrió las piernas y una galaxia se desplogó ante mí ¡Oh, madre! Un universo entero Estoy tan poético y a la vez tan Un universo entero se formó ante mí Era tan horrible No me sale a hacer pinche voz de Mario, güey Estoy muriendo No, era normal Tú me lio Estamos ahora No me obligues a hacer eso otra vez, güey ¿Ah? ¡Cómetelos! ¡Cómetelos a todos, Stan! ¡Cómetel pan! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! Pinche, pinche, ¿quién te inventó? ¡Puta, ver! ¿Quién te inventó? ¿Quién te inventó? ¿Ah? ¿Quién te inventó? Yo sé que lo inventó Satoshi Tegiri, ¿verdad? Sí, pensé que era la última vuelta y había llegado en segundo Ya me emocioné de más Sí, güey, ya ¡Ah, pinche mono, gente de mierda, cagón! ¡Puto, cabrón! ¡Pendejo, hijo de puta, famoso, imbécil, infeliz! ¡Ah! ¡Mocoso! Sí Es que iba a agarrar un pinche Iba a agarrar una cajita de pinches items Y pasó el mono este, ¿cómo se llama? A ver, Daisy, ¿a dónde te estás derrapando? Este, pasó el mono este, hijo de Bowser No me acuerdo cómo se llama ¿El hijo de Bowser, quién es hijo de Bowser? ¿Iggy? Sí, pasó Iggy, güey, el pinche mono de Yoyo Y me empujó a la pared y agarró la caja que yo quería El mono de Yoyo ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Logetes! No tienen ni idea de qué es lo que acaban de hacer Tu pasado te preseo No es cierto, sigo hasta en el primer lugar ¡Demonios! Me ganaron dos ¡Pela! Te agarró el Wii, güey, nada más Con su chile ¿El tercer hombre más hermoso del mundo o te ganó, güey? ¿Tercer hombre? El tercer hombre más hermoso del mundo, güey ¿Quién es el primero? Yo te lo ¡No te ganaron! Nada, güey, no sé No sé, nada, nada ¿Qué quieres, Joseph? ¡Diga tú! ¿Qué? Ni tú ni yo, es pinche Speedwagon, güey ¡Ay, Dios mío, no! Speedwagon, güey Ya se compara a eso, no Y Dio, pues ya Dio, no sé Es pinche Dio Es la prueba más hermosa del inframundo, no sé Es Dio Es Dio, güey, pinche Dio Está en una liga completamente distinta, güey Está en la élite Nada que ver con esta listilla que viene Esta listilla, güey, no creo ¡Sí! ¡A mí! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué pedido al suyo? Y quedé bien mal en esa pista Exactamente Después de ese pequeño brevario cultural Esas pendejadas que acabamos de grabar ¿De qué cajita estás muriendo? Sí, yo no sé Recalco que Joseph es el más sexy de la historia No, no, pues chido, 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 chido Y Dio, pues, es Dio Mira, mira, ¿qué le pides al Pocky? ¿Qué le pide al Pocky a Joseph? ¿Qué Pocky sexy, güey? Él está en otro nivel, es más sexy que Dio Alá, man O el Tutankacupa muerto que está allá, chido No, 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 esos ya son otros No Esas son otras cosas que deben haber Sí, eso no es de Dios O sea, ni que jalas, ni que nada, o sea Oh, fuck Eso no es de Dio Ándale Ah Si fue Pish, voy a quitarle la pinche Ah, ok, fue Waluigi O sea, nada más porque es Waluigi y se la paso Oh, mira, te veo No me veas Estás viendo tu futuro, güey Sí Este es tu futuro, mira nada más cómo se da vueltas Cómo se menea Tu futuro se menea, ¿qué te parece? Jesus Veo un chile frente a mí Aguas, eh, aguas Oh, no, calamar, dono Calamar Ah, merga Payaso trascendental, hombre Calaver ¿Cala qué? Calaver Calamierda No ¿Qué cosa? Ver Calaver Siga tu madre, no te he entendido ¿Puedo ser que repetí el frego millón de veces para que me entiendas? Sí, calla, estoy impedido Es que no, oigo niña necesito lentes Mande Ah, puta madre No veo Tiene que aventar un calaver Calaverga Si, niña calaverga Ah Su pinche madre, hombre Waluigi ¿Por qué? Wow No, no, vayas monedas, ¿por qué? ¡Guuta verga tra- Uy, si viste que la pinche cosa Estaba esperando a que yo bajara Sí, sí A huevo, a huevo, ¿verdad, pinche zorra? Deja te la curas Ya le che perdiste ¡Uy, se! ¡Ya se lo dice! Híselo, Nelson ¡Ándale! Y así es como la ira de Okato aumenta Y mi dolor de garganta también, chiquito Ay, güey Este nivel no me gusta matar y le viene ¡Bueno, Luigi! ¿Por qué hay dos pinches pinches compitiendo? Es la verdad Porque hay dos daisys compitiendo Porque las elegimos Por eso es que están compitiendo Tienen una razón para estar ahí No escogí cuadro, niño Güey, regresate No, voy a interesarme, me voy a regresar Pide la cuenta, güey Reclamale al pinche mesero, güey Bueno, voy por el agua ¿Por qué yo no tengo un cuadro? Me voy por el agua ¡Su pinche madre me desvalo! ¡Ay, güey, está increíble control El pinche pista que... Es porque yo que no me gusta No, güey ¿Te resbales, pinche dísil? Pinche volvilla que se suelmo, dios, güey ¿No lo puedo rebasar? Intento rebasarlo y me mira, güey Se detiene feste ahí, sí, güey Sí, 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 de guardo Ándale, puta verga Quiero cambiar de personaje Cámbialo Mira, me voy a ir por aquí, pinche yolo Ah, más un pinche tercer lugar, jodete No se lo recuerdes Se va a asustar ¿Ah? No se lo recuerdes, se va a asustar Ándale ¿Ves? Güey, en esta pista el 200 no funciona Bueno, pinche funciona Pinche 200 se pide Ah No falta reventar uno A ver, le dice, sorprendeme No me sorprendas hacer, mija A la madre Jajaja Oye, no más A la distancia, pinche Luigi ¿Quién me ganó? Te ganaron todos, güey Estoy en segundo, no me pudieron ganar todos Hola, Yoshi O sea Te detiene solo un Jojo Mira, ya voy en pinche 11 ago, hombre Bueno, ya estoy en 12 ago Este es el último Vale, verga, hombre Se ve un poquillo más a la tele Va a quitar algo y nos va a ganar pinche Joder, dígame un segundo Bueno Al chopo Bueno ¿Vas a cambiar de personaje? Sí, voy a cambiar de pinche personaje Es que acabas de cometer un terrible error Pero no importa Yep Acabas de cometer un terrible error, la verdad Me encanta que lo quito Voltándonos nada más dos pistas Para acabar el pinche juego Verga ¿Cuánto tiempo se llevaba pinche? Un chingo, la verdad ¿En serio? Sí Se ganó en primer lugar las dos pinches pistas, güey ¿Por qué crees que me enojé en la primer pista en esta? Pinche... La idea es de hacer Yo voy a quedar en primer lugar y salí de la nada la pindeja con un hongo, güey Me acorajé Está bien furia, güey Mendy, bolín Me sonó el claxon en la cara ¿Qué se atreve? ¿En serio? Se elfo, desgraciado Se maldito Lo voy a invitar a mi piñete Se maldito Gilead, güey Ándale ¡Se Peter Pan! Se ofende a Link y se va ¿Cómo eres Platoons? Ándale, güey Que nunca más dolió Es cierto, güey Me acordé, no me acordaba, güey Pinche Splatoon Chirita, ¿cuántos Platoons lo prendimos si se puede? Ya te pinche compras un frío No, 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 no ¿Por qué te sales? Porque quiere comer arena Es normal ¿Qué? ¿Quiere comer tierra? Ándale, güey Oh, 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 oh Ahí estás ¡Pinche Mario, regresate! Me estén fregando Pinche gente con estrellas Ah, demonios Me fallé Pinche gente que no es gente Son Composting, güey Ni que estuvimos jugando en línea Ya sé Me encanta como aquí la pista se ve bien grande Comparándola con como se veía en Double Dash De hecho hace poquito que me regresé a jugar al GameKey me quedé como ¿Qué es esto? De hecho sí se veía todo bien X Ay, güey No es cierto que se veía todo bien X O sea Para... Este... Para hacer el juego de GameKey podía se veía bien en su tiempo O sea, no hay pedo con eso Pero... A lo que me refiero es de que la cámara está posicionada distinta La... Todo está más lejos ¿Quién chingados aventó el trueno? No sé, ya tiene capasón rojo ¿Quién chingados aventó el trueno? Fue Thor ¡Pinche Thor culero! ¿Sabe lo que se echa en la culpa a Thor? ¡Pinche Thor! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Pinche Mario, güey! Bueno, yo creí que te iba a rebasar a alguien en ese ratito, güey Yo también Dije, ya, vale, madre Y de repente, pum, un segundo Soy yo todo un orgasmo ¿Cómo? Nada Yo te voy a decir exactamente que soy yo ¿Qué cosa? Moneda de carga ¡Eso yo! Sí Sieron todas mis gargas, caquetoso Sumario No, no salí No, todavía no salí, no hay pedo ¿Monedas? El pedo de todos se salen, todos se salen, güey ¡What the fuck! Hasta de la carena ¡Ándale, pichilín! Mira el que me enfocó el pichilín ¡Yo también puedo! Ándale, güey Uy, no pude ¿Por qué no pude? Todos los demás pudieron, menú y yo Cruce de topos Cruce de topos, güey ¡Quídate! No, tiene que haber, pero cruce de topos Es que decía A ver, Bowsy Cuidado con los topos Tico, yo yo también Tico de edad Una tremenda desconocida ¿Quién, Jojo? Sí Sí, pero pinche Jojo de repente te dan unas desconocidas Te quedas de calamar, pinche Jojo ¿Esa eras tú? ¡No te atre, pinche, mona! ¡Ah, Bowsy no da vueltas bien! ¡Nadie da vueltas bien en esta pinche pista, güey! ¿La Baby sí? ¿Ah, de verás? Sí ¿Por qué crees que me quedo en segundo lugar aquí? Échamelo en cara, Bowsy no estás cagado porque quité las otras pistas Sí, ¿quién en segundo por fin? Podrás perdonar ¡Ah! La consideraré ¿Qué? Nada, güey ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Uh! ¡Pinche Vario la cagaste! ¿Qué? Que tiré la estrellita, me pude abrir por el atajo y a rebasar el pinche Vario Y el Vario nos dice ¡Pum! A la pared Todo el mundo sabe a la pared aquí Sí, ve todo No, todo el mundo sabe a la pared y a la porra también Mira, güey, ganaste En vida, pero ganaste No, yo quería ganar muerto ¿Qué? Tú querías ganar después de la tumba Sí ¿Desde la tumba? Exactamente Desde la cripta quería ganar Ándale, güey ¿No hay un programa que se llamaba así? Desde la cripta Sí, Cuentos de la cripta Cuentos de la cripta O Desde la cripta, algo así No me acuerdo de ese programa, no me acuerdo que se llamaba Era también de terror, ¿no? Tipo, el Etremos a la oscuridad Sí, sí, con caricaturas ¿Ah, eran caricaturas? Sí, primero es una serie así, tipo live action Pero después le hicieron caricatura y la pasaron en... Fox Kids ¿Pinche Fox Kids pasan cosas bien chidas ahí? Sí Ahora sí que, oye sí Oye sí, qué rico Ah, recordamos a la monita esta de Digimon 4 y todos decimos algún punto qué rico Nada que ver Perdón Nada, es que me acuerdo Ah, la mariposa Ándale, güey Ah, pinche cosa A ver Ocho, ¿podríamos solo por el pinche caca? Creo que era así el Jimón, algo así Sí, creo que se llamaba... ¿Será Jimón? No, o sea, Jimón era el otro güey, ¿vale? Era el otro Ah, yo no iba a encontrar el puro fanservice, güey La verdad Ah, no me gusta No, estaba yo enoje de TV, pero tené por finche fanservice también No al grado de los animes de hoy en día, de que el pinche primer capítulo ya se están acostando en la cama, no mames Y ya las tienen de fuera, ¿sabes? Sí ¿Por qué con... con... cosas con... Dramatical murder? Eh... Dramatical murder? No, de Dramatical murder son puros vatos Dramatical murder Que Dramatical murder son puros vatos, si acaso nada más en el logo ya se ven cosas más sugerentes No, cosas sugerentes como en los juegos PENE No tanto así, pero más o menos Y de Dramatical murder era Shaoi Es Shaoi, pero no se veían genitales PENE No se veían genitales en el anime Dramatical murder Ahí vas todavía Yo no sé cómo se va a llamar este video Lo van a petar Pero así, ponle así Pero ponle así WTF, ¿cómo llegan primero? Ay wey Esa es el poder del pi... De haberme quedado con la Baby Jugar con Dragon Ball Zed es como ser masoquista aquí, de plano Pedirí pinche wario puto Muerde, 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 muerde pinche No, no puto merga, no El pinche nick se cago Yo también puedo Está lluviendo de nuevo Está lluviendo Yo bebe Shaoibue Cállate yo bebe Shaoibue Está lluviendo Shaoibue, voy a sacar la mano a ver que agarro Saco de Edgar Captors, yeeey No, de repente Junior Romantica Dean Angel Esto no era Shaoibue, esto era pinche Esto era otra cosa Creo que no sé cómo definir Dean Angel todavía ¿Cómo se llaman los amigos que se entran a las palabras? Shoujo, ¿verdad? Era Shoujo, güey Dean Angel era Shoujo, güey Era Kubinu Yashi, yo era Shoujo Eso es Shounen Se me hace Shoujo Inuyasha, no sé por qué Tenía esos momentos, pero no siempre eran así Era como que al final de cada temporada empezaban uno de esos momentitos Se acabó una temporada Se acabó una temporada y empezaba otra Y a ganas tenía que evitar en la tele Que ya vayas a notar el pinche gato ¿Sí o no? Si vieras el Kanketsuchen, ahí sí le dices Todos los días ¿Qué es el Kanketsuchen? La última temporada de Inuyasha Que supuestamente está Bien, más apegada al manga A ver, el manga sí estaba Está con la puerta Duro contra el muro y macizo contra el piso ¡No, madre! Sí, así es A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué te enseñas a separarse, señor? La de Duro contra el muro ya desde cuando me la sabía Planeta, en el planeta, güey Pero la de macizo contra el piso que eres ahí, me la aprendí Ay, güey Es pinches amistades perversas ¡No te madres, pinche morio! Son los mejores, la gente No, pero Te parece que me divierto ¡No mames, Mario! ¡No, no mames! ¡No! ¡Ah! Termina de regañar por ese ruido ¡Nervios al máximo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hasta Mario se ha trovado! ¡Mira sus ojos! ¡Te pasa todo y así! ¡Ah! Te van a rebasar ¿Van a rebasar? Que lo intenten, tengo dos conchas para darles ¡Wow, eres mutante! ¡Es la concha! ¡Ah! ¡Eres mutante! ¡Cállate! ¡Eres un colibrí mutante! ¡Pinche! Acaba de pegar con la concha ¿De la lora? ¡Con la cancha! ¿De la lora? También ¿Cómo de matar a alguien? De hecho, había una tortuga que se llamaba lora, ¿no? La tortuga lora Crea Crea ¿Estás chocando aquí? ¡No! ¡No me ha venido! ¡Pinche! ¡Qué! ¿Qué? ¡Tengo que ponerle! ¡No! ¡Estás fregándolo! ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Viene allá! ¡Viene allá! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, Bowser! ¡Chincheros! Oye, ¿me pegó el caparazón azul y no explotó? No, porque yo había llegado a la meta ¡Excelente! ¡Ay, güey, le rico teó la moja! ¡Ay, güey, le rio es al máximo! Estás muriendo aquí ¡Ya sé, güey! ¡Hasta Bowser! ¡Bowser! ¡Viene arriba! ¡Viene el figurito de Bowser! ¡Arriba, güey! ¡Arriba! ¡Arriba de mi hermano! ¡Se murió! ¡Suscríbete! ¿Es este, verdad? ¡Sí! ¡I'm sexy and I know it! ¡Algún día tendremos al Mario Verde de esa marca también! ¡Al Mario Verde! ¡Está bien con Mario! ¡Yo quiero conseguir un Mario Verde, güey! ¡Sí! ¡Costa a 4.50, no lo puedo cuidar! ¡Pero tú tú tú! ¡Monte, ya fueron las, las, qué, las! ¡Las dos! ¡Las dos pistas, verdad! ¡Sí, ya, ya, quítale! ¡Y vamos a darle la segunda parte a esto! ¡Ok, sobre, de rato regresamos! ¡Hola, niños! Justo en ese momento En el que Mario está festejando Y la lluvia ha embravecido Esto es lo que siempre pasa acá Que vamos en primer lugar ¡Ándale, güey! ¡Pero no! ¡Muy soul!